hola qué tal amigos los saluda carlos álvarez aquí me encuentro en la estación de barranco aquí en plenos ensayos para nuestro próximo show este jueves 17 de febrero a las 8 y 30 de la noche el show se llama de vuelta al cole porque muchos políticos que volver al colegio de vuelta al cole este jueves 17 de febrero 8 y 30 de la noche luego de casi 10 años volvemos a la estación de barranco este lindo y hermoso local aquí los esperamos amigos de las entradas en teleticket y sus reservas al 9 13 7 0 2 5 8 1 9 13 7 0 2 5 8 1 el aforo es limitado sólo 132 personas porque tenemos que cuidarnos y cuidarlos a ustedes también así que aquí los esperamos de vuelta al cole y todos aquellos que ven aquí en la estación de barranco este jueves 17 de febrero a las 8 y 30 de la noche recibirán los útiles escolares porque todos tenemos que volver a aprender todos tenemos que volver al colegio empezando por el de palacio de gobierno de vuelta al cole a propósito de profe castillo yo creo que se equivocó de profesión él debe ser policía porque tiene una habilidad para encontrar delincuentes y amigos me despido como se siente la cuña ya sea el amigo los esperamos este jueves 17 de febrero a las 8 y 30 de la noche la estación de barranco o el show de carlos álvarez de vuelta al cole las entradas en teleticket y las reservas al 9 13 7 0 2 5 8 1 y me despido con un pensamiento es triste que se vaya un amigo es triste que se vaya un amor pero más dice que se vaya el agua y que dejo el poto lleno de jabón aquí los esperamos amigos gracias